Este contenido es patrocinado por los Olímpicos de Excel 2024, en donde puedes participar gratis desde julio 29 a agosto 16 de 2024. Son cuatro categorías en las que puedes participar. Puedes participar en una o en varias, todo depende de tu conocimiento. Si quieres medir qué tanto sabes o aprendes de Excel, participa y lleva a tu país a la cima del Excel. Compite por tu país al igual que ya lo están haciendo muchos. En la zona de descripción encuentras el detalle para participar gratis. Te esperamos. Si eres de los usuarios que cada que necesita aplicar muchas o múltiples condiciones en Excel, utiliza el sí anidado, es decir, una función sí dentro de otra, te voy a enseñar cómo utilizar la función sí.conjunto, que esta función al día de hoy todavía es desconocida por muchos. Y esto, si la sabes aplicar bajo determinadas condiciones, te puede ahorrar mucho tiempo. Así que comencemos con la explicación. Tenemos aquí lo siguiente. Tenemos la siguiente situación a resolver. Un bono por cumplimiento y evaluación. Aquí tenemos la información de empleados, las ventas de enero, febrero, marzo, y un objetivo de ventas trimestral. Es decir, que la suma de estos, pues debe llegar a esto o superarlo. Y ahí, digamos, nos damos cuenta si cumplió o no cumplió. Aquí se tiene la antigüedad y la evaluación de desempeño. ¿Cómo vamos a aplicar esta función? Pero antes déjame decirte algo. Esta función sí.conjunto no está habilitada para todas las versiones de Excel. En la zona de descripción te estoy dejando descritas cuáles son las funciones para las que aplica o que ya tiene esta función incorporada. Y esa información se genera a partir de la documentación directamente de Microsoft. Es decir, la tomamos de allá y te la comparto para que sepas en qué versiones sí está esta función, en el caso que no la tengas. Continuamos aquí con el ejercicio. Hay dos formas de dar bono. El bono por cumplimiento de evaluación. La forma uno tiene que cumplir estas dos condiciones. La primera forma de entregar bono es que las ventas de cada mes sean mayores a 12 mil. Es decir, que las ventas de enero, febrero y marzo, de forma, digamos, individual por cada mes, esto debe ser mayor que 12 mil. Fíjate que esté 12 mil y están diciendo que sean mayores que 12 mil. Es decir, que esta no cumpliría. Ya de entrada, ya sé que este, al menos la primera forma para Pedro va a ser, no va a obtener bono. Con base en la primera forma de obtener el bono. Febrero que sea mayor que 12 mil, marzo. Y el, digamos, la segunda condición es que el objetivo trimestral se haya cumplido. ¿Cómo sé que se ha cumplido ese objetivo trimestral? Porque debo de sumar las ventas de estos tres meses y debe ser mayor o igual que este. Ahí sí se necesita el igual. La otra forma de obtener bono es que la antigüedad, este es otro grupo, ¿no? Otro grupo de condiciones. Aquí es que la antigüedad sea mayor que tres años. Mayor de tres años, ¿ok? Y que la evaluación de desempeño sea excelente o bueno. Tienen que cumplirse estas dos para entregar esta. Para entregar bono. O esta de acá para entregar bono. Es decir, hay dos opciones para, digamos, para obtener bono. Vamos a desarrollar eso con la función sí punto conjunto. Y te digo cuál es la diferencia con la función sí cuando ya la estemos creando. Voy a crear aquí este bono por cumplimiento y evaluación copio. Y aquí lo que hago es pegar. Listo. Aquí tenemos esta. Voy a aplicarle aquí un color para identificar de que esta es la respuesta. Vamos aquí a la barra de fórmulas. Mira aquí. Vamos a igual. Y aquí empezamos. Sí punto conjunto. La prueba lógica. Vamos con la forma 1. Bono 1. Me dice que las ventas de cada mes sean mayores o deben de ser mayores a 12.000. Entonces, como deben de ser enero, febrero y marzo. Entonces, para eso utilizo el operador lógico I. Porque se tiene que cumplir las tres. Esta que sea mayor a 12.000. Coma o punto y coma. Que esta también sea mayor a 12.000. Punto y coma. Que esta también sea mayor a 12.000. Recuerda, mayor, no igual. Listo. Aquí viene, digamos, la primera parte o las primeras condiciones para el bono forma 1. Vamos a la segunda condición. Me dice que el objetivo trimestral sea cumplido. Y para eso voy a utilizar la función suma. Suma. Debe sumar esto. Y que la suma de esos tres meses sea mayor o igual que el objetivo trimestral. De esa forma yo sé si se cumplió. Entonces, aquí bajo. Aquí bajo. Y ya tenemos la primera forma. La primera forma de encontrar el bono. Esto lo voy a organizar de la siguiente forma. Mira. Esto lo voy a bajar con alt, enter, bajo. Aquí para, digamos, para verlo más ordenado. Y aquí vamos. ¿Qué pasa cuando se cumpla esto? Si se cumple esto. Punto y coma. Aquí es valor lógico. Aunque aquí, si esto, bueno, vamos a cerrar primero. Porque falta cerrar. Listo. Prueba lógica. Mira que me señala abajo. Y le digo punto y coma. Ahora sí, valor sí verdadero. ¿Qué espero que haga cuando se cumplan esa, digamos, ese grupo de condiciones? Pues que escriba, comillas, que escriba bono. Listo. Bono. Listo. Cierro. Comillas. Perfecto. Punto y coma. Aquí ya viene la prueba lógica 2. Es decir, la segunda forma. Aquí este grupo es de la forma 1. Y aquí empiezo con la forma 2. Por ahora me va quedando este paréntesis abierto. Presiono al Enter. Porque quiero bajarlo. Esto no afecta en nada. Esto que estoy haciendo con al Enter. No afecta en nada el resultado de la fórmula. Al contrario, me permite ver claramente todo lo que estoy haciendo. Y la segunda es. ¿Cuál es la primera condición? Que la antigüedad sea mayor a 3 años. Y que la evaluación de desempeño es excelente o bueno. ¿Listo? Entonces ahí también sería un I. Justo aquí. Mira. Esto que estoy haciendo hasta ahora sería igual con un SI tradicional. O con la función SI sencilla. Hasta aquí sería todo igual. Y aquí viene la, digamos, la variación. Que para hacer el segundo grupo de condiciones con el SI tradicional tendría que agregar otro SI. Es decir, empecé con SI la fórmula. Y ya en esta parte que va a ser evaluación de otro grupo de condiciones tendría que aplicar el SI nuevamente. Ok. Aquí no necesito con SI punto conjunto. Simplemente él ya entiende que hay una segunda prueba lógica. Es decir, segundo grupo de condiciones. Y aquí lo que hago es I. Y aquí vamos a hacerle mayúscula I. Y empiezo. Que la antigüedad sea mayor a 3 años. Que esto sea mayor a 3. Punto y coma. Y me dice que la evaluación de desempeño es excelente o bueno. O. Aquí viene el condicional O. Entonces empiezo O. Abro paréntesis. De que esto que está aquí sea igual. A excelente. Excelente. Debe estar escrito igual. Excelente. Punto y coma. O esto. Sea igual. A bueno. Aquí cierro comillas. Cierro paréntesis. Aquí estoy cerrando este paréntesis. Falta cerrar el paréntesis de la I. ¿Qué pasa? Si se cumple esto. Punto y coma. Valor SI verdadero. Ah, pues que escriba también. Bueno. Voy a dejarlo inicialmente que escriba bono 2. Vamos a dejarlo bono 2. Para identificar cuándo aplica por 1 y cuándo aplica. Bono 1. Cuándo aplica por un grupo de condiciones. Y cuándo aplica por el segundo grupo de condiciones. Aquí haría bono 2. Muy bien. Y aquí que falta. Cerrar este. Mira. Este que está acá. Listo. Lo que hago es. Aplico. Lo cierro. Presiono. Enter. Y aquí tenemos bono 1. Bono 2. Vamos a evaluar. Vamos a evaluar. Aquí me ahorré un SI. Si fuera más grupos de condiciones. Pues sería otro SI de la forma tradicional. Aquí con el SI punto conjunto no. Entonces aquí sería. Esto. Entonces bono 1. Bono 2. Aquí falta algo en esa. En esa fórmula. Miremos esta. Bono 2. Validemos. Ya con este se descarta. Porque mira. Que es igual a 12.000. Y debe ser mayor que 12.000. Pero me dice que es mayor que 5. Es decir. Mayor que 3. Perdón. Y es. Bueno. Excelente. Listo. Cumplió. Perfecto. Aquí lo está haciendo bien. Vamos a este. Evaluemos este que está acá. Este bono 1. Me dice. Mayor que 12.000. Sí. Cada uno de estos es mayor que 12.000. Y la suma de estos da 44.000. Mira. 44. Y aquí me dice que el trimestral es mayor o igual que 44.000. Es igual. Entonces aquí bono 1. Perfecto. Vamos a hacer uno que no aplique para ninguno. Fíjate en este. Regular. Y le dio el bono 1. Porque cada uno de estos. Y esto suma cuánto. Da 43.500. Y aquí el bono es 43.000. Quiero aplicar algo. Fíjate lo que va a pasar aquí. Aquí le voy a agregar 10.000. Voy a cambiarle. 10.000. Aquí aparece mensaje de error. ¿Por qué? Porque no aplica ninguno de los dos. No le tengo la condición. Cuando no aplique ni el bono 1. Ni el bono 2. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Acá. ¿Cuál es la parte por donde se debe ir? Si no cumple ninguno de los grupos de condición. Aquí. Con la función sí. Conjunto. Recuerda. Él siempre está evaluando. Grupos. O pareja. De argumentos. Este es el primer argumento. Mira. Este es como la condición. Él está evaluando. Condición. Que cada condición retorna internamente un verdadero o falso. Verdadero o falso. Si es verdadero. Pues asigna. Bono 1. Si no cumple esta condición. Pues vaya a ejecutar la segunda. La siguiente. Esta. Listo. Esta es la segunda. Internamente esta condición. Retorna verdadero o falso. Si retorna verdadero. Pues hace esto. Pero como no retornó ni verdadero. Esta. Ni esta tampoco retornó verdadera. Entonces. Se queda sin saber dónde buscar. Y eso. Lo vamos a solventar de la siguiente forma. Punto y coma. Al enter. Enter. Y aquí. El tercer grupo. Por así decirlo. No le voy a escribir una condición. Sino que le voy a decir. Ey. Es verdadero. Para que se quede aquí. Y aquí. Verdadero. Y aquí le voy a decir. Sin bono. Sin bono. Cierro. Presiono enter. Y fíjate aquí la diferencia. Sin bono. Este verdadero. Es porque está asumiendo. Que no se va. Ni por este. Por este grupo. Porque no cumple. Ni por este grupo. Cuando no cumple. Y cuando no cumple ninguno de los grupos. Pues viene por acá. Se va. Digamos. Por la opción. Por la puerta que está abierta. Digámoslo así. Esta puerta se evalúa. Si cumple. Si se cumple. Pues ingresa por esta puerta. Si no cumple. Pues viene. Evalúa. La siguiente. Y si cumple. Pues ingresa por esta puerta. Que llama 1.2. Por así decirlo. Y si no es. Ni por esta. Ni por esta. Pues hay una puerta. Que siempre está abierta. Cuando no se cumplen las demás. Por eso. Verdadero. Es decir. Venga por aquí. Y esa es la opción sin bono. Esta parte no se utiliza en el sí condicional. En el sí. Perdón. En el sí tradicional. Ok. Son dos opciones. De función sí tradicional. Con sí punto conjunto. Pero si me pones a elegir. Cuando son. Muchas condiciones. Grupos de. Digamos. Dos o más. Grupos. De condiciones. Yo escojo. La función sí punto conjunto. Y es lo que te recomiendo. Cuando es una sola condición. Que si esto cumple. Haga esto. De lo contrario. Haga esto. Si es de esa forma. Pues mejor. El sí tradicional. Espero que ese contenido. Te haya aportado. Compártelo. Somos lo que compartimos. Si te gustó. Pues sencillo. Sé parte. De la tribu automatizadores. Suscribiéndote. Al canal. En la zona de descripción. Está el enlace. Para que descargues. Este archivo. Nos vemos. En una siguiente entrega. Yo soy Alfonso Lenis. El automatizador. Un abrazo virtual. Te envío. Este contenido. Es patrocinado. Por los olímpicos. De Excel 2024. En donde puedes participar. Gratis. Desde julio 29. Agosto 16. De 2024. Son cuatro categorías. En las que puedes participar. Puedes participar. En una. O en varias. Todo depende. De tu conocimiento. Si quieres medir. Qué tanto sabes. O aprendes. De Excel. Participa. Y lleva a tu país. A la cima del Excel. Compite por tu país. Al igual que ya lo están haciendo. Muchos. En la zona de descripción. Encuentras el detalle. Para participar. Gratis. Te esperamos.